¿Dónde se ha metido este hombre? Por lo menos se va a meter en el hospital, que seguro va a salir ahora. Hombre, hace mentira. Y tú a ver si haces algo, ¿no? ¿Qué tienes yo? Ah, Kirchis. ¿Birchis? ¿Estás con Carlos? Sí, claro, ya hemos salido. Sí, estás con Carlos. Bueno, ¿dónde están? Estamos cerca. Ah, bueno, venga, para acá. ¿Qué? Hay mucho tráfico, Héctor. ¿Nos has pesado? Bueno, apúrese. Oye, mira, Héctor, ¿por qué no te pones el bifarque guardiurbano? Sales tú y controlas el tráfico, ¿no te jode? Ah, ah, muy ingenioso, ¿eh? Carlitos, que se ha puesto guapo y, bueno, muy pinto guapo. Vale, sí, un poco pingüino. Y sí que hemos tardado un poco más porque hemos estado trabajando, no como tú. Yo también estuve trabajando, ¿eh? Perdoname. Pero voy a gilipollas. ¡La gilipollas! ¿Birchis? 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 ¿Qué pasa, Héctor? Espera, ¿Birchis? ¿Birchis, me escuchas? ¿Birchis? ¡Dios mío, qué horror! ¡Betor! ¡Betor, hemos tenido un accidente! ¡Joder, Carlos! ¡Carlos! ¿Esto qué pasa? ¿Debería un accidente? ¿Qué? En el próximo capítulo... Me llama la policía y me dice que acaban de encontrar un cuerpo de mujer en un pantano donde hace una semana encontrarán la cartana de mi hermana. No va a ser ella, no te preocupes. ¿Qué pasa? Me voy del hospital cinco minutos y ya le dije a la urgencia. No te he dado ningún motivo para que me trates como me tratas. Esto no va a ninguna parte. ¿Vais a tardar mucho? Ya casi está. Barón, veinticuatro años. Barón, veinticinco años. Estás embarazada, ¿no sabes? Raúl, tengo un tráfico. Sobre todo que no se duerma, ¿vale? Aguanta, aguanta, aguanta. He dañado a mi madre... ¿Y es tu moradón de aquí? Es posible que esta niña esté sufriendo malos tratos y abusos. ¿Es usted la madre de Ana? Sí. Por supuesto que hemos tenido que avisar a los servicios sociales. Es mi hija, ¿no? Vamos a ver, espere, fuera. Pero quería hacerte un dañito. Minus y medio sin ella. Hay que sacarla de aquí ya. No responde a estímulo. Es Carlos. Deceré con otorraje bilateral. Maquicardia ventricular. Se para, se está parando. Palas. Fuera. Y al para. Te siento, se siento, un momento. ¿Qué pasa? Que está en parada. Fuera. No regusta. Para la muerte, veintidós, se partí.